En meses del ejercicio fiscal 2016, el Ministerio de Desarrollo ha ejecutado el 31% de su presupuesto y la baja ejecución es la razón de la remoción del viceministro de Protección Social. El jefe de uno de los viceministerios que concentra el 65% del presupuesto del Ministerio de Desarrollo fue destituido. El ministro explicó las razones. Básicamente porque en ese viceministerio se maneja más del 65% del presupuesto del ministerio y la ejecución ha sido muy, muy baja. La jefatura del viceministerio la asumirá César Aguirre. No estamos haciendo cambios por hacerlos, se están tocando nada más algunos asesores del ex ministro, viceministro Pau Urut. Los empleados de ese ministerio que pidieron el anonimato dijeron que desde ayer se observaron cambios de personal en algunas direcciones. El ex viceministro Aldo Fabricio Pau Urut no quedará fuera del ministerio, pues el ministro informó que será ubicado en otro cargo.